En el día de la fecha se darán de alta médica a 47 pacientes, siendo ellos uno del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, 11 pacientes del Centro de Atención Sanitaria Nº 1, 50 enario, 4 pacientes del Centro de Atención Sanitaria Nº 13, de Formosa Capital, 9 pacientes del Centro de Atención Sanitaria Nº 4, de Clorinda, 19 pacientes del Centro de Atención Sanitaria Nº 14, de Ingeniero Juárez, y 3 pacientes del Centro de Atención Sanitaria Nº 10, también de Ingeniero Juárez.